...con Bárbara, con Jorge Bosch y con Pera Ponce, son ahí mis amigados, los que investigamos constantemente y tenemos que solucionar y quedar con el malo, que es como ellos llaman, la policía de los malos, ¿no? Y es apasionante, es apasionante porque, o sea, yo sobre todo por lo que estoy orgulloso y muy feliz porque yo he tenido unos compañeros de trabajo que cada día hacen y llenar, ¿no? Eso no es para ni nada. Entonces, a ver, que me lo voy a pasar bien, que tengo un equipo técnico que era una cosa de risas, de buen rollo, de buen ambiente, yo he visto pasándolo muy bien en el trabajo, si no, no me compensa nada y ha sido una joya. Y luego, mi personaje, por ejemplo, que es una tía dura, es una tía de más en y media concesión, de aporte regalmente, que hace su trabajo y nada más, hasta que aparece este cabrón de aquí y le rompe los esquemas. Y entonces empieza a hacer cosas que, vamos, que rayan un poco ilegalidad, del que se puede decir, no sé, pero... Bueno, 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 ella... Sí, sí, se le va, se le va. Se le va a olvidar a las policías. Se le va a olvidar a las policías, sí, sí, por qué culpa. Pero bueno, he disfrutado muchísimo, muchísimo, hacía muchísimos años que no hacía tele. Cuando me llamó Víctor y me dijo que bueno, que telemundo quería que yo estuviera ahí, yo pensaba estar los primeros meses del año descansando, ya no podía más, estaba muy cansada y quería descansar hasta la hora de hacer la hora de teatro que estoy interpretando en Bilbao. Y entonces, pero leí los guiones y fue como... ¡Uff! ¡Mierda! Tengo que decir que sí porque me gusta mucho. Porque es que era como una cosa así como si te lees un libro de John Grisham, ¿no? Que es como que no puedes parar. Y era un enganche total. Y encima mi personaje pues es un secundario, pero realmente muy importante, o sea, que es importante y clave en la historia. Entonces era bueno, va, quería vacaciones, pero tampoco voy a trabajar mucho si es perfecto y las secuencias que tenía pues me gustaban mucho y me gustaba mucho con quién iba a estar, ¿no? Gracias. Gracias.